Al presentar los avances de las acciones de reconstrucción nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, aseguró que no se verán afectadas las estimaciones económicas ni las metas de consolidación fiscal. No obstante, dijo que hará falta hacer un esfuerzo durante 2016 y 2018, así como ajustes del presupuesto de egresos de la Federación, para enfocarse a la reconstrucción. Nosotros pensamos que vaya a modificar el marco de proyecciones socioeconómicas y el siniestro. Pensamos que no tendrá un impacto material, si acaso marginal, en el crecimiento de 2017 y en el crecimiento de 2018. Sí pensamos que nos va a implicar un esfuerzo presupuestal desde el 2017 y en el 2018. Estamos en el trabajo de hacer esa cualificación, hoy tenemos cifras preliminares, no se ha podido terminar el ajuste puntual, pero sí hemos tenido un avance sustancial en los censos que nos permiten empezar a desplegar ya, tan temprano como la semana que entra con el presidente, acciones en la reconstrucción de la vivienda. No se han detenido los trabajos de reconstrucción y de prepararnos incluso para la reconstrucción en vivienda, en carretera, sin agua, en electricidad, en el rescate de nuestro patrimonio cultural, en el trabajo también de reconstrucción y rehabilitación de las escuelas.